Escuchen estos audios. Es bastante doloroso escuchar a estos militares desesperados por sus vidas, completamente abandonados. Quizás si hubiese llegado el apoyo aéreo hoy, estos militares que ustedes están viendo en pantalla no estarían muertos. Hace unos días, nueve militares murieron por la caída de un helicóptero. Cinco helicópteros se han caído en 13 meses. 21 uniformados han muerto. Pudimos los senadores hacer algo. Yo radiqué una moción de censura, la llevé a cabo, pero solo 29 senadores la votaron a favor. Y hoy, el inepto Iván Velásquez, ministro de Defensa, se mantiene en su cargo. Mientras nuestros militares y policías siguen a merced de quién sabe qué, abandonados, preocupados, porque se van a la guerra y no saben si vuelvan. Ayer, soldados que ustedes acaban de escuchar murieron asesinados por los miserables guerrilleros de las disidencias de las FARC. ¿Cuánta falta hace un gobierno con pantalones que enfrente a los bandidos en lugar de estar buscándoles beneficio? Volvamos, senadores, a radicar la moción de censura y empecemos a hacer algo, a actuar. Empecemos por sacar al inepto, al sinvergüenza y al cínico del ministro de Defensa, Iván Velásquez.